¿Ya no te acuerdas de Dune? Esto es lo que debes saber sobre su universo antes de ver la segunda parte. Él es Paul y pertenece a la casa Atreides, la cual está encargada de administrar el desértico planeta de Arrakis a nombre del emperador galáctico. ¿Y por qué Arrakis es tan importante? Pues porque es el único planeta en el que se da la especie, una sustancia capaz de permitir la navegación intergaláctica y los viajes por el espacio. Pero Arrakis está lleno de peligros, pues es habitado por gigantes e implacables gusanos de arena que destruyen todo a su paso. Y por si eso fuera poco, también es habitado por los Fremen, un grupo de humanos muy hostil que vive entre las dunas del planeta. Pero lo que hace realmente amenazante la misión de Paul y su familia es la casa Harkonnen, los anteriores regentes de Arrakis. Y son precisamente estos enemigos los que elaboran un complot letal para asesinar a la familia de Paul y para quedarse nuevamente con el planeta. Pero para su mala suerte, Paul y su madre Lady Jessica sobreviven y son dejados por muertos en el desierto en donde conocen a un grupo de Fremen que los toma bajo su cuidado. Eso es lo esencial que debes recordar sobre Duna antes de ver la segunda parte, película que llega cartelera a partir del 29 de febrero. Sigue nuestra cuenta para conocer más sobre tus franquicias favoritas y que fluya la especie.